¡Viene este! ¡Está bonito! ¡Happy birthday to you! Desde el mero, mero, mero México ¡Kápid el petróleo! ¡¡품 las retras ind contracts De los rotouses estoy ¡¿Qué es lo que pudo agua para ella? ¡¿Papid el petróleo avanzando? Que tú no asلا a ti Me hago feliz Me hago feliz Te hago feliz Me hago feliz Me hago feliz Me hago feliz ¡Felicidades! ¡Cumpleaños! 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 Buenas noches a todos. Mis familiares. Con todos mis amigos. Mis amigos. Mis primos. La presidenta. Gracias por todo. Gracias por venir aquí. Me alegra ver a todos. Que todo se diviertan. Y comen hasta... Todo tranquilo. Hasta morir. Claro. Esas palmas, señores y señores. Son palabras de emoción de nuestra amiga Ruth. Esas palmas bien fuertes. Esas palmas, señores. Esas palmas, por favor. Son palabras, pues... Ella nos brinda a todos nosotros desde el corazón. Claro. Y nosotros aquí estamos para hacer a todos ustedes. De esta mano, de agradecimiento a toda esta gente. A nuestra amiga Ruth. A mi causita eso. A Chelo Vicente por la oportunidad. Dale, dale. Póngale. ¡400! ¡400! ¡400! ¡400! ¡400! ¡400! A mi dulce corazón, me merece mucho más Tengo mi amor, y estará siempre en mis sueños, mi amor Porque bonita esté, en mis sueños, en mi lugar Para que, con su salvaje, te espero Tengo tu amor, jamás de mis sueños, sin la madura Para toda la herida, la herida Que nuestro amor, jamás de mis sueños, sin la perdura Para toda la vida, la vida, para toda la vida Siempre está mi pensamiento conmigo Por tu gran sinceridad, a mi dulce corazón A mi dulce corazón, me merece mucho más Tengo mi amor, y estará siempre en mis sueños, mi amor Porque bonita esté, en mis sueños, en mi lugar Para que, con su salvaje, te espero Tengo tu amor, jamás de mis sueños, sin la perdura Para toda la herida, la herida Que nuestro amor, jamás de mis sueños, sin la perdura Para toda la herida, la herida Para toda la herida Y no, la herida Ajá, ajá Para que, con su salvaje, para comparte Para comparte, para comparte Para comparte Sobre todo, para comparte Que es un momento Porque el día de hoy, hoy Que mi jardín Ruti Este cumple de los añitos Para ti, Ruti, con muchos barrios Sigue la cumpia Sigue la cumpia Ajá Yo lo hice Sigue la cumpia Ajá Sigue la cumpia Y eso es la mañana seleccion En esta música, la que espera En esta música, la música unidad ¡Ajá! 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 Hace tiempo que anda diciendo que algún día te marcharás de mí Hace tiempo que anda diciendo que algún día te marcharás de mí Si me dejas no hablaré, soy mi mujer, me engorbaré Tú no eres tan única, hay mujeres para coger Y si te vas ya no vuelvas a cruzarte Por mi camino, amores como el tuyo los encuentro Venga a los que tal Amores como el tuyo los encuentro en la ciudad de China Hace tiempo que anda diciendo que algún día te marcharás de mí Hace tiempo que anda diciendo que algún día te marcharás de mí Si me dejas no hablaré, soy mi hombre, me engorbaré Tú no eres tan única, hay mujeres para coger Y si te vas ya no vuelvas a cruzarte Por mi camino, amores como el tuyo los encuentro en cada esquina Y si te vas ya no vuelvas a cruzarte El día de hoy estamos totalmente en su truco. Aquí, eso. Los ficheros. Los ficheros. Ajá. Gente de Santero, los ficheros. Gente de Alza, la barriga de Benacho. Gente de Alza, la barriga de Benacho. La barriga de Benacho. Con muchos marinos. Para la barriga de Benacho. Los ficheros. Los ficheros. Los ficheros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!